En el sábado vuelvo a casa de unos amigos, dejó la moto afuera, viste, con la medida de seguridad, la llave, ¿no? Y cuando salió a las 2 y 10, 2 y cuarto, no estaba más. ¿Cuánto pasó esto? De viernes a la madrugada, de viernes a la noche, ese día, a las 12. Claro. ¿Cómo se llama tu nena? Gastón Suárez. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 24. ¿Trabaja y se compró la moto? Claro, trabaja, yo lo ayudé a comprar, sacó un préstamo, a todo eso, que ahí no empezamos a pagarlo, porque se la compró el lunes y el viernes se la robaron, así que no... Tenía 40 kilómetros, hicimos la denuncia en la segunda, pero dicen que hay que esperar, no te dan muchas cosas, viste, qué sé yo. Bueno, tu celular lo publicaste, lo diste a conocer, en las redes sociales te llamaron. Sí, me llamaron, me dieron datos, pero dicen que la policía quiere el número de teléfono, yo no puedo dar ningún número de teléfono, ese es el problema. Claro, claro. Porque tampoco te da demasiado que nos ayudan diciendo un dato, sabemos que lo vieron cerca del personal, en calle Fiamonte, todo eso, que la traían de tiro y otras cosas, nada más que eso. Claro. Bueno, qué momento difícil, ¿no? Tu hijo había comprado la moto con esfuerzo. Sí, con mucho sacrificio, mucho sacrificio. Y bueno, te da bronca, 31 miedos, eso. Claro, claro. Que todavía tengo que empezar a pagar al banco, ¿no? Porque ellos lo sacaban un préstamo en el banco para poder compresionar. Ni empezaste a pagar la moto y se la robaron. No, no, se la robaron. Y ni seña. Es una IBR Yamaha. Yamaha, sí. ¿125? 125. Claro. Pero... ¿Qué dice tu hijo? Sí, está dolorido. Con tanto que eso, con la ilusión que tenía de la moto, cualquiera se destruye. ¿Dónde trabaja él? Él está trabajando en una empresa de construcción. ¿No le había puesto el candado? No, no. No, no, sí, había usado dos o tres veces nada más, porque trabaja todo el día. El viernes salió, creo que era la segunda vez que salió en la moto. Y se la robaron. ¿Y ahora? Y ahora hay que esperar. La policía me dice que hay que esperar, que están haciendo allanamientos, así. Va, un taller en clandestino, son verdes, pero pues... Espero que encuentren algo. ¡Gracias!